Mírenlo, un grupo de diputados, dique alarmado por las letras de alguna música urbana. Algunos han planteado sanciones y una serie de medidas, porque las letras, incluso muchos han planteado transmitir un mensaje para que esos músicos, esos cantantes y sus respectivos compositores eleven porque es verdad que es una plebería de marca mayor. Pero ¿qué resulta? Los responsables de que primero haya tanta basura musical en la radio, en la televisión, en las redes sociales y que a un segmento mayoritario de la población les guste, porque les gusta, especialmente a muchos jóvenes o una gran parte de la juventud, son los políticos que no han querido eduquer a este pueblo. A este pueblo no le puede gustar a Mozart, ni le puede gustar a Pavarotti, porque no tiene educación, porque el promedio de la educación en República Dominicana es un sexto curso mal hecho de la primaria. ¿Y cómo usted pretende que una gente sin educación, sin formación, de que le va a gustar a los clásicos, de que le va a gustar a Francisco Carreras, o le va a gustar a Plácido Dominguez, Domingo, perdón, o a Luciano Pavarotti? No le va a gustar, al contrario, ve eso como una locura, como una porquería, porque eso usted tiene que tener cierto nivel educativo. Pero tampoco esos músicos que no, igual que la mayoría de los peloteros y los deportistas, mayoritariamente no tienen educación, no tienen formación. Lo mismo pasa con esos muchachos de esos barrios, no tienen educación. ¿Por qué van a escribir ellos? Que no sea vaina de sexo, además a estos niveles, y toda esa plebería que se ve. Pero los culpables son los políticos que han gobernado este país, que quieren mantener a ese pueblo en la ignorancia, que no quieren que ese pueblo se eduque, porque es un pueblo fácil de manipular, de usted controlar, lo controla a través de la música. Pero es como decía Noam Chomsky, en relación a lo que es la forma de la clase dominante manipular un pueblo, que la música es uno de ellos, que ellos llegan a sentir que la mediocridad, y la ignorancia, y la estupidez, es algo bonito, y se sienten felices con ser estúpidos, porque las clases dominantes trabajan para controlar un pueblo, y tienen muchos mecanismos para mantenerlo en la ignorancia, porque un pueblo ignorante, un pueblo que esté pensando en Omega, y que un Chimbala, es un pueblo que no va a luchar por sus derechos. Tú lo mantienes drogado, lo mantienes alcoholizado a ese pueblo, y ese pueblo nunca va a cuestionar el sistema de dominación, que lo mantiene en la pobreza, que lo mantiene en la desigualdad, que lo mantiene en la marginalidad. Esto es la clase dominante, los políticos que han dirigido este país, con todos los partidos que han gobernado este país, no le conviene. ¿Tú crees que si este pueblo fuera educado, y tuviera conciencia, permitiera eso que esos diputados y senadores hacen con las historias que yo leí ayer? ¿Tú sabes lo que trae el macerati? Todo tipo de carro, un negocio, si un diputado y un senador se elige para hacer leyes que favorezcan a un país, para vigilar cómo el Estado, el gobierno se entregasta los dineros que le ponen en sus manos, es para eso que están, pero lo de aquí no, lo de aquí están haciendo todo tipo de negocio, hay que darle barrilito, hay que darle cuarto para bichuela con dulce ni que en Semana Santa, hay que darle cuarto en Navidad para ellos ni que regalo, o sea, coño, pero eso nada más se ve en este país, pero ¿sabes qué se ve? Porque ellos se han encargado de tener adormecido ese pueblo, para que se sienta feliz hasta comiendo tierra, ¿y qué tipo de música le va a gustar a ese pueblo? ¿Tú es la porquería? Tú no puedes pretender que ese pueblo que esté en la ignorancia, porque los políticos lo han llevado a él, ¿qué a ese pueblo dice que le guste Pavarotti? Entonces, esos son unos hipócritas esos diputados, porque tú no le puedes meter cucharitas a un infeliz que está sin comer quizá hasta ahora, lleno de pobreza, que nunca te ha leído un libro, nunca te ha leído un periódico, entonces tú no le puedes, y entonces si se hace músico, ¿qué es lo que hay en ese cerebro? ¿Va a escribir poema al estilo Miguel Hernández, el poeta español que le canta Joan Manuel Serra o Sabina o un Silvio Rodríguez, no puede escribir letras así, lo que puede escribir es letra plebe, y eso tiene un público mayoritario, porque la mayoría es ignorante, pero no le va a gustar Pavarotti nunca, entonces estos diputados lo que están es haciendo es ridículo, señores, es ridículo de marca mayor, menta contento, porque la realidad, eso es lo que se vive el día a día, quítenle eso a esos muchachos, quítenle que ellos oigan a Chibala, a Omega, al sujeto, y póngale, a ver, le dan un subbonque, ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!